Dame tu ropa, que luego la voy a revisar. Ahora métete, que te voy a ir a desinfectar. Te advierto que el agua está fría, para que no vayas a despingar, órale, hazte para atrás, más para atrás, volteate, ahí hay jabón, váyate bien, enjabónate, ese, volteate, enjabónate bien, dale, lávate bien, no estás desesperada, no estás desesperada, ándale carita de arriba, párate bien derecha, 1.70, recógete el pelo bien para que se te vean bien las orejas, de frente. ¡Gracias!